Vamos a armar la empanada de carne. Vamos a derretir primero. Le vamos a incorporar la cebolla. Vamos a rehogar un poco la cebolla. Ya tenemos la cebolla ya cristalina. Ahora le vamos a incorporar la carne. Ya una vez que incorpore la carne, la vamos a condimentar. Le vamos a incorporar pimienta, orégano, pimentón y ají. Cebolla de verdeo. Le vamos a colocar aceite de oliva. La empanada lleva huevo, aceituna verde, el picadillo. Nosotros hacemos este cierre. Y el repulgue que le hago a la empanada es este. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué tenemos que hacer? Pintar las empanadas. Las pintamos con huevo. Huevo entero. La llevamos al horno. Puede ser el horno de barro, el horno de la cocina, como sea. Tiene que ser un calor seco. La empanada, el hojaldre de la empanada, que se ve muy bien. Nosotros generalmente la servimos con salsa criolla. Así que acá, así servimos nuestra empanada. La empanada. La empanada. La empanada. 對.